y le damos la bienvenida a Ariadna Pulido, nuestra sexóloga consentida, porque vamos a hablar de un tema tabú para algunos y muy rico para otros. Es el sexting. Pero empecemos, ¿qué es el sexting? Es enviar una cantidad de fotografías y de videos bajo tu consentimiento para poder flirtear. Y textos también, ¿no? Y textos, sí, claro, y textos. Pero lo más, lo más, lo más es la parte de los videos y la parte de las fotografías. Para poder tener un intercambio sexual. O sea, estamos hablando de, hola, mi amor, hoy en la noche te espera, foto, aquí, foto, esas cosas, ¿no? Esas cosas. Como para calentar el agua. Exacto, para empezar a calentar motorcitos ahí. Muy bien. Está bien, muy bien. ¿Tiene algún lado negativo esto? Desde mi experiencia en el consultorio, definitivamente sí, tenemos que tener esta magia de poder combatir la rutina en una relación. Pero como está la situación de la inseguridad, también en algún momento, si tenemos esta relación y después yo no sé qué vaya a pasar si terminamos en esta relación y se vuelva de este sexing, se venga a un ciberacoso. Exacto. Entonces, al rato, pues esto lo utilicen en nuestra contra y también si te llegan a asaltar o algo, eso lo utilicen para al rato extorsionar. O sea, para realizar esto, tendrías que tener mucha confianza con la persona que lo estás haciendo, extrema confianza. Sí, extrema confianza y tengan sus precauciones. Si ya lo estoy enviando y si me sirve, bueno, cerciórate y tengan este acuerdo donde, oye, bórralo, por favor, ¿no? Bórralo y tú también tener esta claridad de borrarlo en tu teléfono. Vuelva lo mismo, si no, al rato, esto cae en manos de otra gente que no tiene tantas buenas intenciones. Se le puede dar mal uso. Exacto. Ahora, estamos hablando de parejas, de matrimonios, pero ¿qué pasa? Porque el sexting también está aplicándose en los jóvenes, en los chavitos de 12, 13 años. Sí, hay una estadística muy interesante en el INAE, el Instituto Nacional de Transparencia para la Información. Aquí te muestra que cerca del 55% los niños entre 13 y 17 años practican esto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque seguro estamos cuidando de muchas cosas, pero ellos lo han hecho y también ellos se vuelven cómplices porque también pasan estas fotografías. Y entonces, ¿qué pasa? Hay implicaciones psicológicas muy fuertes, sexuales, por supuesto, pueden llegar a una condición tan extrema como el suicidio. Hemos platicado mucho este tema cuando estamos desayunando entre amigos. Capi, ven para acá porque no que tú seas el rey del sexting. No, no, no. Pero a ti te envían muchas fotografías o el famoso pack a tus redes sociales. Sí, pero todas son ignoradas y yo para lo que necesito el sexting es para mi esposa. Incluso yo, el boys no teen sex, así yo le digo. ¿Cómo es eso? Le mando notas de voz a mi esposa. A ver, a ver, a ver. Ahorita guarda en silencio y le vamos a guardar. Mija, como la trailer, ¿eh? Espero que ya se te esté gratinando el mollete porque voy a llegar con hambre. Enviar. Pero es bonito. Es bonito para el matrimonio. ¿Verdad que sí? Sí, mantiene viva la flama. Mira, ya me está respondiendo. ¿Quién eres? No, si es foto no. Si es foto no. Oigan, esto lo estamos tomando de una forma divertida, pero la verdad, regresando al tema de los chavitos, tengan muchísimo cuidado y como papás también guiarlos porque de repente es fácil y esas fotografías pueden ser tomadas pues en contra, el famoso bullying. Correcto. Acoso, extorsión. Extorsión. También otra pregunta que surge es en adultos, supongamos que es en adultos, ¿no? ¿Es infidelidad hacer sexting con otra persona? ¿Se considera como una infidelidad? Ahí tenemos que replantear el acuerdo que tengamos en la pareja porque para una pareja puede ser exclusividad y para otra necesita fidelidad. Desde mi perspectiva, sí se considera, por supuesto sí, pero eso aquí cada quien tiene que ver. Ay, no, sí. Para mí también. Para mí, por supuesto sí, pero cada quien tiene que ver su sistema de creencias, sus mitos y sus creencias en torno a la infidelidad. Desde mi perspectiva, sí. Acuerdos que se hacen entre las parejas. Y bueno, si lo hablamos esto, en unos swingers, en un poliamor, por supuesto que lo van a decir como al contrario, me sirve a mí y esto va a alimentar todas mis fantasías. Igual es alguien que no conoce, si está en Suecia, ahí nada más. Escriben. Cada quien tiene sus arreglos. Si quieren más información, no se pierdan el libro. Lo que nos preguntamos las mujeres de Ari Pulido. Sí, por favor, es maravilloso. En cualquier librería. Gracias, gracias. Gracias, que estén muy bien. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí. Abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!